La Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima inició el retiro de las combis y minibuses de las 29 empresas que ya no están autorizadas para prestar el servicio de transporte público por no adecuarse a la ordenanza número 1876 que establece un nuevo sistema de rutas. La acción de control comenzó en el cruce de las avenidas 1º de Mayo y José Carlos María Tegui, cerca al Puente Nuevo en el Agustino, por donde circulan las unidades de la línea Etrapsa y Etinsa, empresas que desde el 1 de julio carecen de autorización para operar la ruta de transporte. Estamos dando cumplimiento a la ordenanza 1599 que fue ampliada por la 1876 en la cual se dio a las empresas de transporte hasta el 30 de junio a presentar toda la documentación para que se pongan en regla en lo que es contar con las autorizaciones correspondientes, patio maniobras, choferes acreditados, no tener deuda de la SAT. Entonces para esto las empresas que han presentado esta documentación se les ha ampliado ese permiso hasta el fin de julio. Tienen este tiempo para que la Agencia del Esforzo Humano revise la documentación y tienen que ellos levantar las observaciones del caso. Si en caso el 31 no han cumplido simplemente quedan fuera, ninguna empresa que no haya cumplido con la normatividad al 31 de julio va a permitir que continúe, se quedará fuera del sistema. Idénticos operativos de fiscalización también se han realizado en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación. Como se recuerda, la ordenanza vigente desde febrero pasado obliga a las empresas de transporte a contar con patios de maniobras, acreditar la propiedad de sus buses, tener trabajadores en planilla y a no registrar deudas por concepto de papeletas, entre otros requisitos. Los operativos continuarán en toda la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!